Es realidad que se han beneficiado muchas personas y el interés personal es que pueda seguir. A partir de este jueves, representantes de 20 estados de la Unión Americana y del gobierno de Estados Unidos comparecen ante un juez en un tribunal de Texas que tendrá que decidir si prosigue o no el programa de parol humanitario que puso en marcha la Casa Blanca en enero último y que garantiza la entrada al país de nicaragüenses, cubanos, venezolanos y haitianos. Los estados que están alegando esto están alegando que la función del órgano ejecutivo que en este caso es el Departamento de Seguridad Nacional y las agencias que tiene el gobierno se han excedido de la facultad que el Congreso ha delegado en ellos porque el Congreso es el único que tiene facultad de legislar sobre inmigración. En este caso las leyes migratorias no permiten este programa de forma masiva sino en circunstancias excepcionales. Cuando se habla de esta demanda se incluye por supuesto el programa de parol humanitario y también los casos de CP1 en la frontera. Eso va a ser muy difícil que en cuanto al CBP1 se le quite esa posibilidad porque va en contra de la ejecución de la política migratoria o lo que está en la ley. Tal vez el punto más crucial del caso es si el anuncio de este programa de parol humanitario violó la ley de procedimientos administrativos por tratarse de una medida arbitraria y caprichosa y por no haber permitido un periodo de comentarios para que el público pudiera opinar y se pudiera tomar en cuenta los comentarios públicos antes de emitir la regla final que es la que entró en vigor. La Casa Blanca considera que con el parol humanitario se busca una reducción drástica de los cruces fronterizos ilegales de personas de estos cuatro países. Para los republicanos, el presidente no tiene la facultad de ampliar esta medida. El gobierno está alegando una situación que hubo en la frontera de crisis y ante esa situación está alegando que tuvo que tomar esta medida. Hay factores que se pueden balancear. ¿Hasta qué punto eso puede ser considerado en la Corte? Si se excedió o no, es algo que jurídicamente tiene un peso. La otra cuestión es el hecho de que hayan incluido a última hora una casilla en la 134A referente al motivo por el cual el beneficiario es merecedor o merecedora del parol como para tratar de justificar que es por interés público o por un motivo urgente humanitario. El programa de parol humanitario concede a los beneficiados permanecer en el país legalmente por un plazo de dos años y un permiso de trabajo por el tiempo que permanezcan en el territorio norteamericano. Puede demorar algunos días. No se espera la decisión hasta el menos septiembre. No sé si va a haber un fallo inmediato donde se va a prohibir el programa o se le va a dar un tiempo para que el gobierno apruebe, apele, perdón, y en la apelación pues entonces se determinará. Ricardo Quintana, Martín Noticias.